¡Suscríbete al canal! Los chicos me aprietan, me tiran al suelo, sacuden las piernas, me hacen bailar. Me duele aquí arriba, me duele aquí abajo, me duele el costado y me duele detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuándo vendrá mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada, acomodale bien la almohada Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Llueve y hace sol, las brujas se peinan Llueve y hace sol, las brujas van de luto Llueve y hace sol, las brujas se peinan Llueve y hace sol, y hacen un conjuro ¡Abra, calabra, pata de cabra! Llueve y hace sol, las brujas se peinan Llueve y hace sol, con rayas en las medias Llueve y hace sol, las brujas se peinan Llueve y hace sol, y en su escoba vuelan Llueve y hace sol, las brujas se peinan Llueve y hace sol, y comen caracol Llueve y hace sol, las brujas se peinan Llueve y hace sol, ellas dicen adiós ¡Adiós! Con mi dedito digo sí, sí Con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este dedito se escondió Con mi dedito digo sí, sí Con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este dedito se escondió Con mi dedito digo sí, sí Con mi cabeza digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y esta cabeza se escondió Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y esta cabeza se escondió Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Y se para el tren Y se para el tren El revisor El revisor Se enojará Se enojará Y mandará Y mandará Detener el tren Detener el tren Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Se para el tren Y se para el tren El revisor El revisor Se enojará Se enojará Y mandará Y mandará Detener el tren Detener el tren Zapatito blanco Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuántos años Tienes tú Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuántos años Tienes tú 5 1, 2, 3, 4, 5 Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuántos años Tienes tú Zapatito blanco Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuántos años Tienes tú 5 1, 2, 3, 4, 5 Zapatito blanco Ratón que te pilla el gato Ratón que te va a pillar Si no te pilla esta noche Mañana te pillará Ratón que te pilla el gato Ratón que te va a pillar Si no te pilla esta noche Mañana te pillará Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar Si no se pilla esta noche, mañana se pilará Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar Si no se pilla esta noche, mañana se pilará Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar Si no te pilla esta noche, mañana te pillará Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar Si no te pilla esta noche, mañana te pillará Cada día por la mañana canta el gallo kikiriki y la gente medio dormida se despierta en seguridad. Cada día por la mañana canta el gallo kikiriki y la gente medio dormida se despierta en seguridad. ¡Gracias! 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 Por las noches a veces me duermo, con el dulce cantar del coquí. Coquí, 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 chiquiquí, coquí, 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 chiquiquí, chiquiquí. El coquí, el coquí siempre canta, es muy lindo el cantar del coquí. Por las noches a veces me duermo, con el dulce cantar del coquí. Coquí, 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 chiquiquí, coquí, 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 chiquiquí, chiquiquí. Buenos días, canto yo El sol dictó, la luna dice adiós Buenos días, canto yo El gallo cantó, es mi despertador Buenos días, canto yo Hay que levantarse, el día ya empezó Buenos días, canto yo Si cantas con ganas será un día mejor Tengo cinco ruedas en mi camión azul Tengo cinco ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo dos ruedas tendría mi camión Tengo dos ruedas en mi camión azul Tengo dos ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo una rueda tendría mi camión Tengo una rueda en mi camión azul Tengo una rueda en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar No quedan más ruedas en mi camión azul